...que se va a representar el fin de semana a San Rafaelino Espinar, el fin de semana que viene y nada, bienvenidos y David os va a decir una saludita. Voy a agradecerte tus palabras, daos la bienvenida aquí a este acto y deciros que yo les he hecho un poco justicia con la celebración, con la inauguración de estas jornadas y de este día de Aguavarreros en la estación del Espinar. Lo decía el Ayuso, que es uno de los núcleos en un copo de excelencia donde se almacenaba la leña, la puerta de entrada a los montes y ahí hay que hacerlo. Pero yo quiero agradecer sobre todo a Paloma, la montejala de Cultura y Turismo, que ha sido la que se ha espeñado en la cera de la estación para el sosteniente alcalde de este distrito y al final ha conseguido. Estamos todos orgullosos y que os lo disfrutéis y que esperemos continuar con eso. Disfrutad de la exhibición, disfrutad de este día y el próximo fin de semana asistir también a los actos de San Rafael y de l'Espinar. Yo creo que están aquí dos de los Aguavarreros nombrados. No sé si es el de l'Espinar, lo he visto. Y lo mismo, felicitaros. No te voy a decir Hipólito que iba a los otros 90 años porque sería difícil estar con este evento todavía. Y ha sido lo que dijisteis, yo creo que lo voy a decir. Y esto, sobre todo, esta fiesta de los Aguavarreros, es para promocionar a nuestro pueblo, es cultura, es tradición, pero sobre todo también es un reconocimiento a la labor que hicisteis. En contacto con la naturaleza, respetándola, sufriéndola, llamándola, pero también conservándola. Así que enhorabuena a disfrutarlo y que sigáis viviendo muchos años. Hay muchos oficios que faltan, pero sirvo a dar aquí un inicio para que en el futuro tengan que haber conseguido esto en una forma habitual y de todo el año. No solamente, muchas gracias. 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 Aproximadamente 200 kilos de oreña bajaban a la caballería, ahora la parte de arriba tiene que estar muy equilibrada, tanto de la derecha como de la izquierda, para que no se venda Gallego de Orgán que está portando fenomenal La silla que lleva, se llama Albarda, que, bueno, pues... Ese es más aire, Alejandro, que te la va a dar ya Bueno, pues estamos todos ya en el último tronco Leo le faltaba, ya está que va a coger el último tronco Muy, muy volado, muy volado Vamos a enfrentar un poquito, chavales, vamos a hacerlo como si fuera la competición que lo tenéis... Lo tenéis ganado ya esto, venga Venga arriba, venga, 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 que esto no es atrás, vamos, que lo hacéis mejor otra vez ¡Vamos!